Esquetino vio la tarjeta amarilla en los de Capurro, Moche, Moche, Morales, no lo tengo, capaz que le pega fenómeno, pero Moche pasa por arriba, Morales al arco, ¡golazo de Sudamérica! No lo tenés, ahí lo tenés, ahí lo viste en primera fila, golazo de Luis Morales, un derechazo formidable, el chanfle perfecto, la comba exacta, la pelota se iba cerrando y buscaba más el palo. Un remate estupendo del Moreno, claro que no lo teníamos, pero la mandó a guardar, le pegó notable el número 27, Luis Morales, que recién le pedía a los compañeros que jugaran con él acá a la derecha. Él con este gol los hace jugar a todos, gana el Naranjita que dominaba, era un poquito más, ¡golazo de estilo libre de Morales, 1 a 0 Sudamérica ante Fénix! ¡Qué buen disparo, bien ejecutado, el primer palo del arquero a la derecha, Boró Casanova no pudo, apertura del marcador, gana Sudamérica, había empezado un poquitito mejor Fénix, lo emparejó Sudamérica, lo hicimos un rato atrás, es justo a esta altura, por lo que desarrollan los dos en la cancha, errores varios en ese fondo de Fénix, ahí debió salir Esquetino a marcar, porque falló la primera marca, y bueno, le valió la amarilla y la impresión, y arriba... A ver, con el zapito, escapó, lo perdió, la tocó el arquero al córner, bruta atacada de Juan González, ya se lo empataban a Sudamérica, el tiro de esquina, Nenzo. Bueno, y apareció Morales ejecutando notablemente, para darle otra cara al partido, es de otro partido, un golazo, gana Sudamérica 1 a 0. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, un goletán seguro centrales para este tiro libre desde el vértice del área, busca empatar, lo remata muy mal, rastrero, 3 metros del palo izquierdo, no sé lo que vio, qué fue lo que le pasó, si lo encandiló el sol, o qué caray. Pelota al fondo, saque de arco que ya hizo Fénix, hay un balonazo cruzado del Puma, linda pelota, le puso al Zarpito Pereira, espera compañía, está llegando el volante Richard Núñez, coloca para Amaral, ya sabía que picaba el Puma, lo esperó, se la pasó, demoró el Puma, está muy errático con la pelota. Amaral todo lo contrario, a tiro del hijo, gala atacada, lo tiene el gol, tira al Zarpito, gol, gol, gol de Fénix, el Zarpito Ignacio Pereira, le quedó servida, sacó un remate Amaral, entre mucha gente delante, pero él con la consigna de que fuese al arco, le quemó las manos, le reventó los dedos al arquero de Sudamérica que opuso resistencia, ahí nomás, la dejó soltita, dio rebote hacia adentro, lo comprendo porque el pelotazo fue tremendo, cayó el rebote del Zarpito Pereira, tuvo tiempo para mirar a la línea, se levantaba la bandera, y después se lo dio al arquero y entró caminando en el arco de Sudamérica, protesta a toda Sudamérica este gol, 12 minutos del segundo tiempo, lo empató Fénix, tuvo que venir a Amaral desde el banco para arreglar este asunto, 1 a 1 el partido en el Capurro. Se decía recién que ganaba Sudamérica andada reteniendo la pelota, alejando a Fénix en el arco naranjita, pero que ganaba con lo justo, muy justo, y que Fénix hacía todo para no empatar. En esta, en la inspiración de Amaral, después que el Puma Rodríguez llevó una pelota muy sucia, casi perdida, apareció Amaral, vio la posibilidad, se terminaron los pases, un disparo notable, el arquero de Sudamérica a medias, y a ver esta qué pasa. A ver que se viene otra contra, la tiene Zapito Pereira, le pegó Maurel Franco en mala forma, si no mejora este tema Nelson, se come una goleada a Sudamérica. Bueno, ahora Fénix parece ir frontalmente al otro lado, empató el partido, vamos a ver si vemos otra cosa, los nervios empiezan a jugar otra vez en Sudamérica, necesitado de puntos, Fénix que no había hecho demasiado, salvo los 15 iniciales, encuentra este empate ahora. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Coñina 12, para crecer. Está jugando a la chica de Sudamérica, lo están abollando, pelota a la derecha, el Lolo, la saca Nicolás Rodríguez, la tiene Caballero, la coloca hacia atrás con el Chevarne, de los puntos altos de Sudamérica, el Chevarne. Cortó y pasó al ataque, cruzó la mitad de la cancha, ya la tocó para Moche, se la pide su coterraño, Andrade, andá, andá, le dice el de los pelos pintados de amarillo, la está tomando el jugador Moche, está en el vértice del área, entregó para Andrade, va para Moche, ahora con Jiménez, el número 10 amaga el remate, y se la juega la abuela Costa, el de las trencitas blancas, la agarró, un taco fenomenal, centro, atrás, gol, Andrade, gol, gol, de Sudamérica, Tomás Andrade, el naranjita lo bajó los brazos, Chevarne, de zaguero de las dos áreas, salió desde el fondo cortando el viento, entró por la mitad de la cancha, muy horondo, con fuerza, y una doble pared muy buena, la colocaron para Moche, que inició la jugada, ya estaba en el segundo palo Andrade, por cualquier cosa, la metió al medio, y la empujó casi en la línea de gol, llegando Tomás Andrade, habilidoso y pico, este argentino, el de los pelos pintados, el de las trencitas blancas, empezó la cosa, señores, lo pasa a ganar, el conjunto de Sudamérica otra vez, golazo, de Andrade, por la concepción de la jugada, 27 minutos, gana Sudamérica, con un hombre menos, en el Capurro ante Fénix, y dos a uno, yo te venía diciendo, que no se notaba, el hombre de más en Fénix, y no se notó nunca, a lo largo de este segundo tiempo, el Ronco López, fue haciendo variantes, pero no para meterse en su arco, sino para jugar, para tener la pelota, en esta que buena corte de Chebarne, Moche hace muchísimo en la jugada, primero para recepcionar, después para cambiar, desde la derecha se mueve al medio, después el centro atrás, y aparece Andrade, un golazo de Sudamérica, no menos de 7, 8 pases, toques, para meter una pelota en el arco, arriba de Casanova, estático, el fondo de Fénix sorprendido, no había diferencia de un hombre más, no se veía en el terreno, es más, gana el que tiene un hombre menos. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer!